Año 2015, nació la escuadra de Cholos de Hermosillo, filial del equipo de Cholos Cuincles de Caliente de la ciudad de Tijuana. Fue así como el director deportivo Juan Ignacio Palau García decidió confiar en el talento sonorense para dar la apertura a un equipo rojinegro en la capital para participar en la liga de la tercera división, con la intención de proyectar jugadores a las fuerzas básicas en la frontera del país. Como era de esperarse, el proyecto de Hermosillo dio frutos a muy temprana edad en la proyección de jugadores, que hasta la fecha no se ha dejado de aportar a la institución canina. Una de las metas del jugador de cantera sin duda alguna es el llegar a debutar en primera división. Nacido un 6 de abril del año 2003, con 18 años de edad, Sebastián Llanes Meléndez se convierte en el primer jugador de la filial de Cholos en Hermosillo en debutar con el primer equipo en la liga MX. Partido de la jornada 3 del torneo Grita México Apertura 2021, que se celebró en el Estadio Caliente entre Cholos y Toluca. Fue Robert Dante Siboldi, estratega del cuadro canino, quien le daría la oportunidad a Sebastián en debutar en el máximo circuito de México. La pelota que es filtrada, le va a quedar ahí enfrente, sale el arquero, se va a venir el primero gol. ¡Gol! Háblense muchachos, no se anden peleando entre ustedes, son compañeros, son amigos, están peor que el señor Samaniego y que el señor Antón con este golazo, señoras y señores, Santiago Llanes. El terreno de juego y va a haber debut por parte del equipo de Tijuana, será Sebastián Llanes, corrijo, Llanes, el 191, el que ingrese para disputar estos par de minutos que le quedan a este encuentro. Yáñez, Yáñez que tiene un rato en las selecciones juveniles desde la 20, tiene 18 años pero ha estado llamado a la 20, desde que tenía 17 juega con la sub-20. Y bueno, está recibiendo la oportunidad de la primera división por parte de Robert Dante Ciboli, se va a tercero, entonces Trejo y entra Sebastián Llanes. Correcto, el número 3 por el 191. Ahí está. Sin duda alguna será una carrera prometedora de nuestro chango, jugador con gran calidad, gran disciplina que se esforzó día tras día para llegar a este gran momento soñado para él, para toda su familia y para todas las personas que lo rodean. En el staff de Cholos Hermosillo estamos muy contentos por lograr objetivos como este y demostrar el trabajo que se está realizando con la proyección de futbolistas. Felicitaciones a todo el cuerpo técnico, a todas las personas que iniciaron con este proyecto que sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias por ver el video.